...e internacional. A la luz de estos años, resulta innegable la contribución de la Cinemateca de Cuba a la memoria del cine nacional y a nuestra cultura. Han sido restaurados cuatro clásicos de Tomás Gutiérrez Alea, de la arometaja de ficción y un documental. Hemos creado alianza con The World Field Foundation, que lidera Martín Scorsese. Y también en este momento hay dos proyectos muy importantes que se están acometiendo paralelamente. Uno por Ernesto Darana y con los recursos del ICAI en cuanto a la restauración de la obra del documentalista Nicolás Guillén de Andrián. Y por parte de la Universidad de Toronto, hemos establecido alianzas para digitalizar la filmografía de Sara Gómez. La inscripción de los noticieros ICAI latinoamericanos en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO figura entre las hazañas de este colectivo en función de la preservación y difusión del patrimonio fílmico. Una Cinemateca guarda, custodia, repara, pero tiene que divulgar, tiene que hacer conocer esa obra que corresponde a la memoria. Y así fue y hemos hecho un gran acuerdo con el INAH, con el Instituto Nacional de Archivos Fílmicos de Francia, que pertenece al Estado francés, y se han restaurado ya todos los noticieros. Eso nos ha llevado en este momento a una cosa maravillosa que es la realización de un libro sobre el noticiero. Son 18 investigadores de todas partes. Hay de Portugal, de Brasil, de Argentina, de Chile. Es la Cinemateca un museo itinerante que atesora el pasado y el presente del séptimo arte cubano. En ella se encuentran los primeros animados, los momentos épicos de la revolución, la historia de nuestra música popular, las realizaciones de la Escuela Documental Cubana. En ella se propicia un diálogo con nuestra identidad a través del mágico universo de la imagen y el sonido.